Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Dado los bajos niveles que registra el embalse Tavera-Bao, que suple de agua a la provincia de Santiago, así como Moca y La Vega, las autoridades reiteran a la población santiaguera sobre el ahorro del agua. Andrés Burgos, director de Corazán, dio la voz de alerta ante los bajos niveles que registra la presa para este mes. Cuando llegue la 3.16 ya hay que desconectarse. Nos quedan tres, cinco días captando agua en esa compuerta. Después iremos a otra más abajo, pero la capacidad de la presa se está disminuyendo drásticamente. Algunas personas afirman estar sintiendo la iliquidez desde hace días, principalmente en la parte céntrica de la ciudad. Llega hoy lunes, no hay agua aquí en mi casa. Yo tengo un tanque grande, lo lleno, lleno un par de galones para tener agua porque se va mucho el agua aquí. Pese a la situación, residentes valoran que al menos reciben el preciado líquido dos veces y hasta tres veces a la semana. Aquí llega el agua interdiario, bueno, hoy nos tenemos, mañana si yo quiero, martes tenemos agua. Señalaron que ya iniciaron un plan de ahorro, almacenando agua en garrafones. No botar agua, no lavar más que sina, mojo la mata a veces, sí, le echo un chimpio que se seca en TV, y lavar menos. Que la economicen y que los lavaderos los restringan, los lavaderos, para que el agua se apose en la presa. Pedir a la humanidad, a los humanos, que no mochen los árboles, que cortan muchos árboles, seca en los ríos, y eso ayuda a la escasez de agua, la sequía. Entre los sectores más afectados figuran los tocones, Mella 1 y 2, Cienfuegos, Los Cerritos, la otra banda, Gurabo, y gran parte de la zona sur de Santiago. La pequeña se encuentra hospitalizada en el Arturo Grullón. La directora del centro, Mirna López, señala que la menor resultó herida en la espalda cuando se encontraba en la galería junto a sus padres. Ella había acudido a un centro de su comunidad, desde ahí los padres salieron hacia nuestro hospital. Ellos refieren que se encontraban en la galería de su casa cuando se dieron cuenta del impacto que había recibido la niña, escuchando los disparos justamente en su espaldita, en el área dorsal. A su llegada al centro, la niña, gracias a Dios, en condiciones estables. Narra que la niña de tan solo un año ha sido evaluada y se encuentra fuera de peligro, solo en observación. Se le hicieron los estudios de imágenes de lugar, no se evidencia metal ni otro tipo de cuerpo extraño en el interior de ella. El día de hoy, ella fue evaluada por el Departamento de Cirugía Pediátrica, Neurocirugía también, por el área de la columna. Algunos ciudadanos rechazan el método de lucha llevado a cabo por los manifestantes. Olvidarse de esa cosa, que eso no llena para nada requisitos, uso de huelga, trabajar y tirar para adelante. Porque todo se paraliza y entonces la economía se atrasa. Sí, tiene que meter su presión al gobierno, porque está flojo con eso. Que muchos desaprensivos aprovechan ese llamado a huelga para delinquir. Yo no estoy de acuerdo. En los pueblos del Cibao es la tercera manifestación de protesta que se lleva a cabo este mes, donde las primeras jornadas se desarrollaron en San Francisco de Macorís y el municipio de Licea, Almedio. Bien, de esa manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!